Will Smith fue el tema, el tema de ayer en la Argentina, en radios, en lo que fuera. Si había dos o más personas hablando, estaban hablando del cachetazo de Will Smith a Chris Rock. Che, ¿de verdad no es guionado esto? No, para mí no, cero guionado. Apostaría lo que tengo que no es guionado. Esto pasó porque alguien estaba seguramente muy tenso porque iba a recibir su primer Oscar después de tantas nominaciones, o por lo menos existía la posibilidad. Hablaron de su mujer, de un tema que a la mujer le molesta. ¿Y qué te parece? Y reaccionó de una manera súper violenta. Es infumable este Chris Rock. Bueno, eso es para vos, pero déjame hablar de Will Smith, de Chris Rock, que para mí es un gran comediante. No, está bien, pero es un poco picante, denso, ¿no? Se puede haber equivocado, él trabaja de esto, de hacer chistes, y no hizo un chiste sobre un cáncer, no hizo un chiste sobre una muerte, hizo un chiste sobre una enfermedad que no te genera ninguna muerte. Entiendo que te guste, entiendo que te puedas sentir incómoda, entiendo que no tenés ganas de que te jodan. Muy probablemente lo mejor que tenés que hacer es no salir a un teatro donde va a haber montado... Entiendo que tampoco es necesario que haga chistes sobre una cuestión personal. Yo te diría, si lo querés tomar bajo los regímenes actuales, hasta te diría que es violencia de género. Mirá, bueno, podemos disentir y querernos igual. Yo creo que, repito, es un comediante haciendo su trabajo y ante toda reacción tiene que haber una correlatividad con la acción. Y si la acción es hacerte un chiste sobre, repito, alopecia, no sobre un cáncer, no podés levantarte de la silla y ponerle un trompazo delante de toda la gente del teatro y de millones de personas viéndolo por televisión. Eso ni hablar, por eso te pregunto si no está guionado, porque una ceremonia del Oscar que venía en caída libre o con bajos resultados o con menos resultados de audiencia, a partir de ahora está ahí, boom, boom, arriba. Entiendo como pregunta, no tengo las pruebas, vos me preguntás a mí, yo te digo que para mí no. Estamos especulando. Lo que te puedo contar es, Will Smith cuando subió a agradecer su Oscar, con lágrimas en los ojos, pidió perdón, perdón de una manera muy sutil, atravesada, pidió perdón a la academia, a la gente, lo que pasa, en cambio ahora pidió disculpas claramente. ¿Y vos le creés? Yo le creo, o por lo menos le creo que se dio cuenta que estuvo mal. Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Cris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. A eso aseguró Will Smith y siguió la violencia, en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Y por eso me gustaría pedirte disculpas públicamente, Cris. Me pasé de la raya. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros. Perdón, soy un trabajo en progreso. Así termina el comunicado. Clavó tres Cris. Perdóname. Tres Cris clavó. Y ahora habrá que ver qué contesta Cris Rock y habrá que ver si en algún momento se encuentran públicamente, que es lo que dice Will Smith. No te quiero pedir en un llamado porque yo te pegué un cachetazo delante de millones de personas. Bueno, ahora quisiera pedirte delante de millones de personas públicamente perdón por lo que dice. Y de paso hacemos unos mangos, ¿no? Igualmente en alguna de sus líneas dijo lo que pasa es que aunque yo debo aceptarlo porque es parte de mi trabajo que hagan chistes sobre mí, que hagan chistes sobre una condición médica de mi mujer hizo que me pasara de la raya. O sea que en algún punto pido perdón pero alguna cosa justificó. Creo que debería dejar el escudo, la lanza, todo en el piso y decir perdón, me zarpé, se me escapó la tortuga mal. Bueno, ponemos la otra mejilla nosotros. Dale.